Hola, hola a todos nuestros queridos amantes de Fortnite Estamos nuevamente aquí en una partida del juego para hacer una misión que salió hace poco Les voy a mostrar ahí Seguimos con las misiones del ascenso de Midas Se nos habilitaron el gran atraco de Marigold Y vamos a hacer explotar una bomba de combustible Ahí como pueden ver en el mapa tenemos las 4 bencineras ubicadas en el mapa Estamos acá en la más cercana para nosotros Y la vamos a hacer explotar ¿Cómo? Disparando Y ya tenemos la misión hecha super fácil No tiene mayor ciencia así que espero este video les haya gustado Si es así recuerden dejar su like y suscribirse al canal Para que así Youtube les notifique cada vez que subimos un nuevo video Así que sin nada más que decir nos despedimos Bye bye